¡Aleluya! ¡Cantemos al Señor! Nos encontramos en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, en la colonia Ixtapa, donde el día de hoy se está llevando a cabo la ceremonia de inauguración de este majestuoso templo. Los hermanos contentos y agradecidos con el Señor han recibido esta grande bendición. Enseguida, los detalles. En punto de las 10 de la mañana, los hermanos de la colonia Nuevo Israel, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, recibieron en representación del apóstol de Jesucristo, Naazón Joaquín García, al hermano Pastor Doctor, Abner Pardo Medrano, enviado a consagrar la majestuosa Casa de Oración, dando inicio al corte de listón del recinto, invitando a la membresía a pasar al interior del templo donde el coro local al unísono con el coro invitado de la colonia del Pitillal entonaban la alabanza titulada, ciertamente Casa de Dios. Concluido a eso, se prosiguió con la recordación de la palabra de Dios, en donde se traía a la memoria que en la antigüedad el tabernáculo de reunión era la morada donde Dios se manifestaba y donde solo el sumo sacerdote tenía acceso al hogar santísimo. Al paso de la explicación, el hermano ministro daba ese ejemplo para así valorar y entender el lugar que tiene el hermano al ser ahora templo del Espíritu Santo de Dios, en donde se manifiesta y mora en él. Al término del punto de doctrina, los hermanos presentes que con sus alabanzas invitaron a los hermanos a una oración de acción de gracias a Dios por la culminación y consagración de este majestuoso templo. Es así que se da apertura a la nueva Casa de Oración para la Gloria de Dios como parte del resultado de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Informó desde Puerto Vallarta, Jalisco, para LLDM News, Geset Cortés.